Esa inversión tiene Ricardo Palma. Buenas tardes a todos los seguidores del fanpage del gobierno de Argentina de Lima. Nos encontramos en el asentamiento humano Juan Velasco Alvarado del distrito de Ricardo Palma, provincia de Golchería. En este momento vamos a escuchar palabras del alcalde Brian Bullón. Este día, más que mi cumpleaños, para mí va a ser histórico. Para mí, de verdad, se me llenan los ojos de lágrimas pensar que hemos conseguido lo que seguramente, años atrás, no se podía lograr mediante gestión. Tocando las puertas, viajando a guacho, con los ingenieros quedándonos hasta tarde. Pero un sueño, el propósito se cumple con trabajo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Trabajar para poder lograr las cosas. Gracias, doctora. Y es por eso que me atrevo como primera autoridad del distrito de Ricardo Palma a darle un gesto muy importante aquí delante de todos ustedes. Por eso pido que el día de hoy le vamos a dar la llave de Ricardo Palma para que la doctora entre cuando quiera, salga cuando quiera. En estos momentos, el alcalde del distrito, Ricardo Palma Rosa Vázquez Cuadrado Brian Puyó, acaba de entregar la llave de la ciudad, de este distrito Juano Chirano. Esto es importante, la obra que va a poner en marcha el gobierno regional de Lima como es el mejoramiento de las pistas aquí en Recientemente Humano Juan Velasco Álvaro. Mamita linda que estás en el cielo, papá, familia, regidores, sigamos trabajando juntos. Trabajemos honradamente. No nos hagamos daño entre vecinos. Evitemos y dejemos a un lado las discrepancias. Dejemos a un lado las envidias. Y trabajemos en bien. La pandemia nos ha demostrado que obrar mal no nos lleva a nada. Personas buenas, personas malas, de mucho poder económico han partido con una pandemia. Y luego de eso nos volvimos más sensibles. Luego de eso nos volvimos, de repente, más apoyadores, más ayudadores. Así que trabajemos juntos, doctora. Así, el día de hoy también tengo un pedido. Yo jugué aquí, de niño. Yo jugábamos con yanquis, con zapatillas diferentes. Y hasta el día de hoy sigue igual. Entonces, siempre tuve el sueño. Y todos los políticos, todos los políticos han dicho el maracaná, que yo lo construyo el maracaná, y el maracaná, y el maracaná. Alcaldes y alcaldes. Y el maracaná sigue igual. Y cada día más pequeño. Yo ya no quiero permitir que se reduzca más. Por eso, que hemos invertido en un importante expediente para la creación del polideportivo el maracaná. Doctora, ese es un sueño. Ese es un sueño que yo tengo. Que aquí ya no se utilice este campo para drogarse. Ya no se utilice este campo para esconderse. Que se utilice este campo para hacer deporte. Que se utilice este campo para todos los niños. ¡Brian, amigo, el pueblo está contigo! ¡Brian, amigo, el pueblo está contigo! ¡Brian, amigo, el pueblo está contigo! Por eso, doctora, este importante expediente lo hemos hecho con mucho amor. ¿Qué contempla? Justo donde estamos va a ser, o atrás de donde estamos va a ser el campo de volei. Dos metros hacia allá, a quien le voy a pedir la colaboración a los vecinos de la parte baja. Así como le vamos a dar su desagüe y sus documentos. Queremos que corran un poquito para que ahí sean las tribunas. A este lado de aquí, los camerinos. A la espalda de nosotros, el campo de volei y los juegos para niños. Y a este lado de aquí, un campo de 7-7, 8-8 de grado sintético. Con sus tribunas, con sus baños, con sus duchas, con todo lo que Juan Velasco Alvarado se merece. Doctora, le hago la entrega del expediente. ¡Fuerte Palmas! Ya tiene el expediente. La doctora Rosa Vázquez Cuadrado, la región de Lima, ya está en las manos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Ya. Vamos entonces a pedirle que revise ese expediente para que pronto tengamos nuestro Paracaná. ¡Fuerte Palmas! El valor es un millón y medio, si no me equivoco, un millón trescientos. Por favor, doctora, yo sé que para la región es una ñisquita, hay una peñiscadita. Y yo sé que, más tarde que temprano, esto va a ser una realidad. Gracias, doctora, por su visita. Gracias, amigos, por celebrarme mi cumpleaños. Y el cumpleaños lo estoy festejando, trabajando. Y toda mi vida voy a trabajar por ustedes. Y durante estos tres años de gestión que me quedan, voy a entregar mi cuerpo, mi alma, mi trabajo, mi pasión, mi sacrificio. Y voy a entregar el cien por ciento de todo Brian Bullón para hacer las cosas bien. Por eso, doctora, aprovechando también los pedidos de la regidora, el colegio, yo sé que está en un gran avance, yo sé que está en un gran avance el colegio Monitor Huáscar, pero también le pido a los técnicos, también le pido a los técnicos, sin hablar mal, de repente, de autoridades anteriores, no hagan lo mismo que han hecho en el Encinas, quitándole el patio, quitándole de repente espacio, para poner más concreto. Hagamos un buen expediente que tenga técnicamente para que puedan educarse bien los niños. No le robemos espacio para poder hacer más material noble. No hagamos lo mismo que han hecho anterior. Por eso, doctora, les pido que revisen bien el expediente, le den presupuesto y vamos a estar muy felices. Gracias, doctora. Mil disculpas. Gracias. Palabras del alcalde del Instituto, de Ricardo Palma, Brian Bullón, quien se ha dirigido a la gobernadora. Maracaná ha saludado el trabajo que viene realizando la gobernadora Rosa Vázquez Cuadrado, que, por supuesto, que es un año con varias obras que superan los 5 millones de obras. Vamos a continuar entonces. Muchísimas gracias, señora alcalde. Chaste en manos. Entonces, vamos a pedirle todos a nuestra gobernadora regional, Maracaná. Maracaná. Vamos a escuchar las palabras de la gobernadora Rosa Vázquez Cuadrado. Maracaná. Maracaná. ¡Qué lindo! Acabamos de dar el maracanazo. Ya saben, hoy sí o sí. Vamos a pedirle ¡Monitor! 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 ¡Qué lindo! Así estamos unidos este día maravilloso con nuestra gobernadora regional. Entonces, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ya tiene entonces, vamos a pasar el micrófono. Ella tiene la última palabra y hoy día no se va de nuestra casa sin decirnos ¡Sí! Vamos a recibir con fuertes palmas a la gobernadora regional, la doctora Rosa Vázquez Cuadrado. ¡Fuertes palmas! ¡Que se escuchen toda la provincia de Guaruchirí! Hoy estamos con la gobernadora regional. ¡Raza amiga! ¡El pueblo está contigo! ¡Raza amiga! ¡El pueblo está contigo! Queridos hermanos, queridos hermanos, queridos hermanos de Ricardo Palma, a cada uno de ustedes, yo siempre orgullosa de ser Guaruchirana. Yo he nacido en esta tierra y voy a ser Guaruchirana hasta el último día de mi vida, señores. Hasta el último día de mi vida, esta tierra que a mí me dio tantas oportunidades. Yo agradezco haber nacido en la sierra, créanme. Creo que es una etapa muy linda de mi vida. Y agradezco muchísimo a todos nuestros paisanos a nivel de los 32 distritos por haberme permitido ser su alcaldesa en tres periodos de gobierno. Créanme, este compromiso grande con nuestra tierra. Este compromiso que hoy no lo he perdido, al contrario, lo he fortalecido. Porque creo que ustedes han sido pieza importante, muy importante. Han decidido, señores, para que podamos estar en el gobierno regional de Lima y del cual yo estoy muy agradecida a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Fuertes palmas, agradecida de ser Guaruchirana, haber nacido en estas tierras. Gracias, doctora Vázquez Cuadrado. Hermanos. Hoy día, hoy día es un día especial para nuestro alcalde, su cumpleaños. Y así como él, alcalde, yo creo que los que estamos comprometidos, más allá de las fechas, de los días, estamos con nuestro pueblo. Y hoy día a veces se pasa trabajando. Así es. Hay días que he pasado viajando porque es nuestra obligación, nuestro deber moral con nuestro pueblo. Creo que ese compromiso que asumimos es para quedar bien, señor alcalde. Yo quiero también mencionar, desde el gobierno regional venimos trabajando en 128 distritos, las nueve provincias, viajando porque la autoridad no puede cambiar. Algunos de una manera son candidatos, pero cuando son autoridades son diferentes y eso no está bien. El ser humano, la autoridad, más todavía tiene que trabajar con ese compromiso que su pueblo le ha dado. Y hoy día quiero felicitarte, Brian, de verdad, un añito, no solamente más de vida, muchos años más, trabajando. Y para mí siempre será un honor estar juntos para el trabajo, para este proyecto tan importante. No quiero que la política aleje al pueblo de lo que es el desarrollo. Lamentablemente se ha acostumbrado mucho, mucho, lamentablemente, dividirnos por política. Que tú eres de un partido, que tú eres del otro, que tú eres del otro. No importa de qué partido seamos. Tengamos una sola idea, un solo horizonte. Qué cosa es trabajar juntos para nuestro pueblo, señores. Esta obra que hoy día, vamos a empezar, es una obra que lo ha hecho la autoridad distrital, el expediente técnico. ¿Por qué, señores? Todo lo que es agua, lo que es desagüe, lo que es pistas, lo que es veredas, lo que es electrificación, lo que son estos proyectos, por ejemplo, del monitor Huáscar del colegio. Estos proyectos vecinales, señores, corresponden a las municipalidades. Pero eso no quiere decir que como gobierno regional no podamos trabajar. Es por eso que esta obra que hoy día empezamos, cuyo expediente fue hecho por la municipalidad de Ricardo Palma, ellos tenían la unidad ejecutora y me han transferido la unidad ejecutora. Del distrito a la región, a través de un acuerdo de consejo donde todos los regidores aprobaron, aprobaron entregar la unidad ejecutora al gobierno regional de Lima. Es por eso que esta obra, que va a costar más de 3 millones 300, va a ser una realidad, porque ya tiene el presupuesto que lo hemos otorgado desde el gobierno regional. Así es que en tres meses, señores, abran las pistas y las veredas que se está programando. Hoy día también decirles de que Cupiche, de igual manera nuestro alcalde, nos ha presentado el expediente de Cupiche. Así es que también, señor alcalde, me parece que vamos a entrar ya en el proceso de licitación. Estoy con el jefe de obras. Esa obra de Cupiche, que es una etapa, una etapa, va a costar un millón ochocientos. También estaremos para poder iniciar la obra. Yo ya no quiero poner tantas piedras. ¿Por qué? Hace poco les comento algo. Estuve en Barranca, empezando la construcción del Instituto de Barranca, Instituto Provincial de Barranca. Cuando estábamos ya empezando la obra, no en la ceremonia, se paró una profesora y me dice, gobernadora, porque también pusimos una piedra ahí, pero ya de inicio. Y me decía, gobernadora, usted está poniendo la novena piedra para este instituto. Han pasado nueve años y muchos más todavía, y no se cristalizan. Nosotros no queremos poner piedras, señores. Es el inicio de la obra que hoy día estamos empezando. Yo quiero agradecer muchísimo, señores, a nuestro alcalde. Con él voy a trabajar hasta el final, hasta el final de la gestión. ¿Para qué? Para dejar obras tan importantes en este pueblo. Hoy día también quiero yo agradecer a nuestro consejero regional. Luchito representa a toda la provincia de Huarochirí. Él tiene que estar en el consejo regional, que hay trece consejeros, trece consejeros, ¿no? Y tiene que estar, como se dice, peleando los presupuestos. Yo algo le quiero comentar. Normalmente, y de acuerdo a la norma, es el ejecutivo quien define los presupuestos para todas las provincias. ¿Quién es el ejecutivo? Bueno, en este caso la gobernadora y todo el gobierno regional, ¿no? Pero yo convoqué a los trece consejeros y les dije que se pongan de acuerdo los trece consejeros para dividir lo más de trescientos cincuenta millones que tiene el gobierno regional para obras. Todos se dividieron los presupuestos. ¿Cuánto para Huarochirí? Cuarenta. Cuarenta millones de soles se va a invertir este año dos mil veinticuatro en la provincia de Huarochirí. Fuertes palmas, gracias al consejero regional, Luchito Núñez. Cuarenta millones en la provincia de Huarochirí. Hermanos. Señores, ¿y por qué le decía y mencionaba Lucho? Luchito, porque antes tenía creo que veinticinco, treinta millones tenía la provincia de Huarochirí. Y Luchito, tercamente, porque yo tenía que ser imparcial en ese momento, yo veía cómo entre ellos discutían para aquí, para allá. Y Luchito, como buen huarochirano, se paró y nadie movió los cuarenta millones para ninguna otra parte, ni un milloncito para acá ni para allá. Así es que gracias a él, Lucho, yo te agradezco de verdad. Tenemos un gran baluarte en el consejo regional. Hoy día también estamos con Ismael, nuestro alcalde. Ay, Ismael, también estamos trabajando contigo. Hermanos, estamos trabajando con todos los alcaldes. Yo no tengo miramientos políticos, por favor. Lo único que a mí me anima son las obras, señores. Es lo único que quiero. Quiero retribuir, señores, desde la región, quiero retribuir ese agradecimiento a ustedes. Yo no sé cuántos años pasarán para que un huarochirano o huarochirana nuevamente esté en la región. Fácil no es, señores. No es fácil. Para que hoy esté como gobernadora, nos apoyó. Ganamos en ocho provincias. Nos apoyó Cañete, nos apoyó Guaral, Yaudio, Sollón, Cajatambo, Canta. Nos apoyó Barranca. Nos apoyaron ocho provincias. La única provincia que de repente no ganamos como al cien por ciento fue Huacho, entendido, porque el candidato del otro lado era de Huacho. Pero a pesar de eso, los huachanos me dieron más o menos cincuenta mil votos, señores. Es por eso que hemos logrado una distancia enorme del segundo candidato. Pero a mí no me anima que sentirme victoriosa. O sea, no. Al contrario, es un compromiso que asumimos con toda la región. Señores, a nivel de lo que es la provincia de Huarochirí, hay varios proyectos que tenemos. En Matucana, en todos los diferentes distritos. Y aquí también. Pero aparte de los dos proyectos que ya están con presupuesto, hermanos, me interesa lo del monitor Huáscar, el colegio. Me importa muchísimo. ¿No? Me importa muchísimo. Porque ahí van muchos niños, señores. Muchos jóvenes también. Pero no quiero que pase lo que ha pasado en el colegio de Leincinas. No quiero que pase eso. Por lo tanto, señores, y acá tiene que ser, señor alcalde, por favor, que el expediente técnico lo elabore la Municipalidad Distrital de Ricardo Palma. Como debe ser, señores. Quiero que las cosas se hagan bien. De acuerdo a las normas educativas tiene que ser. Y lo que es más, señores, lo que es más. Yo quiero que la empresa, no solamente la que ha ganado acá hoy día, que quiero presentar, por favor, está la empresa. Quiero que venga un representante de la empresa. Señores, uno, quiero que lo conozcan. Pero, segundo, quiero que haga bien las obras. No quiero yo una pista que mañana se esté rompiendo. No, señores. Yo acá, públicamente, señor alcalde, públicamente, por favor, tu jefe de obras, un ingeniero, una miradita a la obra. Mira, acá también, ahí está la empresa. A ver, ¿dónde está la empresa? Por favor, suba acá para que lo conozca. Señores, quiero el compromiso de la empresa también. Me interesa que contrate a la gente que va a trabajar de la zona, señores. Que dé trabajo al pueblo. Que dé trabajo a nuestros hijos, señores. Me interesa eso. Me interesa muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Usted es la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? Consorcio Guarachiri. Así que, ¿usted es el ingeniero? Sí, soy el ingeniero que va a ejecutar este proyecto en la obra de la pista que se está realizando en las calles de Juan Velasco. Y solo pedir el apoyo de los vecinos para que nos ayuden a ejecutar con toda normalidad, para que no nos pongan trabas y seguir con este proyecto, con todo el desarrollo que se ha propuesto. Y pues, nada más. El apoyo del alcalde y apoyo del gobierno regional de Lima. Muy bien. Ya lo escucharon, señores. Me interesa que la obra se haga bien. Así que, si acaban a trabajar los pobladores, los jóvenes, señores, hagan bien la obra. Acá no hay nada que ahorrarse. Acá el gobierno regional va a invertir los más de 3 millones 300 y lo va a pagar. Ahora, si acá la obra, señores, se hace bien, estamos bien todos. No quiero que la obra tenga defectos, porque si no encontramos algún defecto, algo que no está bien, el gobierno regional no va a pagar a la empresa. Me interesa que las obras se hagan bien, señores. Yo quiero ser muy clara, por favor. Y no solamente que me contrate a los varones, sino también que contrate a mujeres. Por favor. ¿Ya? Así es que, para paleteras, hay varias. ¿Las mujeres pueden hacer muchas cosas o no? Claro que sí. Para los acabados, las mujeres muy, así es, más detallistas. Así es que, hermanos, eso quería decirles y quiero culminar mi alocución mencionando que ya hemos comprado, vamos a destinar una ambulancia. Gracias. 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 Gracias.